A casi seis meses del cierre de la frontera con Colombia, continúa paralizado el transporte de carga internacional en los municipios limítrofes de Táchira. El sector se declaró en emergencia, pues las pérdidas económicas que ha dejado el cierre limítrofe son incalculables. El sector está totalmente paralizado. Hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional, a las autoridades de la Asamblea Nacional, para que se aboquen realmente a darle una solución, porque realmente es crítica la situación de los transportistas en el Estado de Táchira. Informaron que del transporte de carga internacional, unos 3.000 empleados directos y más de 5.000 indirectos se perdieron. El comercio internacional con Colombia, el intercambio está vacilando entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares. Hoy en día, esta fuente de trabajo se ha perdido justamente por esta determinación que ha tomado el Gobierno Nacional en forma unilateral.